Y en relación al informe fiscal, ayer mismo se manifestaba la ministra de Hacienda tras recibirlo y también el presidente del Gobierno se refirió a ello en el momento en que presentamos ante el Congreso de los Diputados, en que presentó ante el Congreso de los Diputados ese plan de respuesta a la situación que va a devenir con consecuencias económicas y de otra índole como consecuencia de esta guerra en Ucrania. Y la posición del Gobierno en este sentido es la que ayer expresaba la ministra competente y es que no contemplamos ninguna subida fiscal en este momento. Este informe, que valoramos desde luego el trabajo de todo este tiempo por los expertos que han contribuido a marcar una orientación y a darnos una perspectiva al respecto de acciones que se pudieran tomar, es previo a esta situación que hoy acontece y que cambia el orden internacional y que nos afecta desde luego y que tiene consecuencias económicas y por tanto estamos en un contexto distinto donde el Gobierno lo que está adoptando son medidas encaminadas y dirigidas a amortiguar el coste de estas consecuencias económicas que se vivirán en nuestro país como en el resto del mundo para paliarlas en el seno de las familias y de las economías domésticas. Gracias.